¿Qué es la República Dominicana? Yo creo que serían preocupantes y recordamos el caso de Puerto Rico cuando alcanzó un endeudamiento similar en los últimos cinco años. La República Dominicana en este momento tiene la suerte de tener una economía que hasta el momento no nos ha fallado. Yo a veces digo que nosotros tenemos una magia detrás de la economía de nuestro país porque sin ningún tipo de indicadores la economía se activa. Son temas diferentes, una cosa es tener una economía con crecimiento, otra cosa es tener alto endeudamiento, otra cosa es que esa economía le llegue a la gente. Pero cuando hablamos de tasa de cambio, de inflación, yo creo que la República Dominicana tiene que sentarse ya y acabar de ver en este último ciclo de la pandemia cómo nosotros podemos aprovechar esto para, como nosotros decimos siempre, meter estos problemas en la pandemia. Tenemos todavía 70% del PIB en deuda, pero la economía está todavía a 7 puntos del PIB por debajo. O sea que la primera acción que debemos hacer, si esos números son así, es tratar de que esa economía siga creciendo, lo que nos llevará a un poquito más del 60% del PIB en endeudamiento. Nos bajará a unos 7, 8 puntos cuando volvamos a situaciones normales. Si logramos establecer la economía, tratar de no crear un clima de desconfianza porque así como esta crisis no es solo en República Dominicana, hoy podemos ver que hasta los Estados Unidos con las medidas de Biden están hablando de que ya el dólar no represente. lo que, para las economías lo que ha sido hasta ahora. Entonces, hay que buscar la vuelta de resolver el problema del endeudamiento dentro de las medidas que se están tomando en el mundo para la pandemia. Ayer a mí me hablaban, me decían, no, reelección, la crisis económica se puede llevar la reelección de Luis Abinader, no así del PRM. Y uno se pone a pensar, 70 mil millones de endeudamiento, tres años de deuda, van a quebrar la República Dominicana. ¿Cuánto es que pagan ese dinero de interés? Entonces, lo que habrá que seguir cogiendo arriba de eso. Pero también se puede buscar la vuelta de renegociar esa deuda y de buscar los recursos adicionales que hay que buscar en este momento dentro del contexto de la pandemia. Porque así los indicadores de nuestro país, que son la referencia para que todos esos organismos nos mantengan los números que dentro de muchos países somos de los pocos que no nos han cambiado los números para podernos prestar. Entonces, que aprovechen esto y busquen la experiencia, a ver, qué cantidad de dinero, cómo podemos pagar ese 70%, esos 50 y pico de mil, 58 mil millones de dólares. ¿Cómo podemos pagarlos pagando menos de lo que estábamos programados para pagar? Tenemos que tomar en cuenta muchas medidas que se pueden aplicar. Nosotros veímos un país que ya se hacía falta la reforma fiscal antes de la pandemia, hacían falta dinero para poder cubrir nuestros compromisos. Aquí se está hablando del problema de medio ambiente. ¿Por qué tú hablas de eso? Ojo, porque aquí hay que postergar medidas. Todos esos planes del carbón, el tema de las mineras, todo eso aquí hay que ponerlo para después. Y hay que coger un ciclo y decir, estos cinco años se perdieron, se lo vamos a cargar al COVID para poder buscar los recursos que resuelvan de una vez el tema de la economía. Si no lo podemos hacer así, nosotros vamos a tener dentro de seis, siete, ocho años un ciclo de esos que uno no va a poder pagar. ¿Por qué? Porque la economía necesariamente está estable y no tenemos ruidos. Pero si esto cambia, entonces, aunque sea nacionalmente, nosotros no vamos a tener el clima de confianza que hay. Y no hablemos de las inversiones, no hablemos de las inversiones. Yo digo que algo pasa, bueno, usted sale ahora mismo y dice, todo el mundo quiere invertir en República Dominicana. ¿Y qué es lo que está pasando? Que todo el mundo, por más que hay pandemia, que hay crisis económica, que hay problemas, ¿qué pasa? Que la gente todavía quiere invertir. Y Alianza Público-Privada, y van a España y todos los otros, y se llenan. Y Tobiso nos anunció que no le dio el tiempo para recibir a todo el mundo que quiere invertir aquí. Señores, comencemos a ver todo esto. ¿Y qué pasa? O que usted lleva su dinero a Europa y tiene que pagarle al banco para que se lo guarde. En vez de que el banco le pague a usted, usted tiene que pagarle al banco. Entonces la gente está invirtiendo. ¿Y dónde se invierte? Dentro de todo, o en países donde tengan estabilidad, donde haya rentabilidad y donde se le saque algo al dinero. La gente lo único que no quiere es riesgo y quiere ganar más. Después de seguridad, lo que quiere es ganar. ¿Dónde me gano un poquito más? Nosotros tenemos que ver el tema ese de China. El tema de China nos conviene. Porque hay muchas empresas que se han mudado para acá con el tema de la pandemia. Como quiera, no podemos perder el tiempo. No podemos perder el tiempo tomando las medidas necesarias para que a mediano plazo, ese 70% de endeudamiento con relación al Producto Interno Bruto no nos cree un problema. Y hay que ver todo lo que se ha creado en el mundo para poder combatir esto. Usted consigue 10 mil millones de dólares que usted estaba pagando el 4. Salga ahora y pégueselo a la pandemia a buscar por esos 10 mil millones de dólares pagar el 2. Para que paguemos lo que estábamos pagando por los 40 mil millones que debíamos. Porque todavía va a haber que buscar más. Hoy no vamos a hablar de eso. Pero ahora se inicia a partir del lunes un ciclo. Un ciclo muy delicado de lo que tiene que ver con el problema del manejo de la economía y la pandemia en República Dominicana. Comenzaron los cierres, comenzaron los cierres. Ahí acabo de ver un decreto volviendo a segmentar la gente en su trabajo. Comenzaron los cierres de noche con cierto tipo de operaciones. Que no venga un turista ahora a decir que lo que estaba subiendo se cayó. La suerte es que el COVID es en la capital y en San Cristóbal. Porque a partir del lunes no hay medidas económicas. No hay quédate en casa, no hay patí y no hay fase. Entonces, como dicen por ahí, me voy a manopelar. Vamos a un ciclo que acompaña la vacunación. Que acompaña la vacunación donde posiblemente tengamos que afrontar lo mismo que el año pasado. El año pasado, sin ahorros, ya endeudado a tu máxima capacidad y sin apoyo gubernamental. Entonces, la gente está obligada a hacer su trabajo a su mayor capacidad posible. Y los sectores están obligados a continuar. Veremos cómo vamos a afrontar esto sin ningún tipo de recurso, porque lo que hay es restricciones hasta ahora. Bien. En el día de ayer, nosotros hicimos una relación de las motivaciones que puede tener una persona para hacer afecto o desafecto a un gobierno, a un político, a un partido, a una gestión. Y no tenemos ningún tipo de temor de confesar que a pesar de que no es la manera de pensar de todas las personas, no solamente que asisten aquí, sino que componen el elenco de la revista. El único, el único que tiene una posición tan radical con respecto al retorno de Leónel Fernández al poder, soy yo. Y lo digo porque ustedes pueden ver lo que dicen el resto de los coproductores de aquí. Inclusive hay algunos que son proclives a esa administración. Lo digo porque ayer decía que hay desafectos, que hay odios, que hay rechazo, que hay sencillamente diferencias. Y también hay humor, amor, afecto. Inclusive a veces he pensado que algunas personas tienen algún sentimiento de homosexualidad subyacente que no han podido resaltar. Pero eso es un derecho humano que nadie los quita. Hay gente que se volvían locos con Balaguer. Y yo quiero decir algo. No voy a cambiar mi posición. Lo siento. Mire, esas se van a hacer entre seis y media y siete y media. Pongan otra emisora. Por lo menos en la parte mía. Pongan otra emisora porque yo no voy a cambiar de posición. Y lo digo porque estoy convencido también y voy a iniciar gestiones porque tengo obispos amigos para que la conferencia del Episcopado Dominicano haga las mismas gestiones que se hicieron cuando la iglesia llevó a los altares a Juan XXIII y a Pablo VI. Se supone que a los santos hay que esperar un tiempo para su beatificación y su canonización. Pero yo estoy por someter la figura del presidente Fernández para su canonización sin pasar por la beatificación. Y estoy convencido de que todo lo malo que ha hecho el PLD desde que tomó el poder, el autor es Danilo Medina. Lionel no ha hecho nada. Eso que hizo Lionel, que se dice que hizo, no fue el presidente Fernández. Fue Danilo cuando era ministro de la presidencia que hizo todo lo malo que se ha hecho aquí. Por tanto, además de que va para el infierno, seguro, debería de ir a la cárcel por el resto de la vida. Que así hay mucha gente que se sentiría. Y Lionel volver a la presidencia y llevar a los altares a un santo vivo, que sería el primero. Porque ya uno está harto. Uno ve por todas partes, por todas partes. Empresarios, comunicadores. Porque no son los que se han declarado claros. Hay gente aquí que son francotiradores y son francotiradores ocultos. Porque tú no sabes de dónde vienen los tiros. Y a ver, no es solamente Zurún jodiendo con Jerry Molina para que no sea presidente. Y ellos poder resolver los problemas que tienen pendientes. Como la llegada del caso de Danilo cuando vaya. Supongan quién va a juzgar a Danilo al final. Y hay que condenarlo. Yo no estoy diciendo que es inocente. Hay que condenarlo. Tú coges narcotráfico. Me trajeron a Quirino. Pero quisieron empatear el juego con César. Quisieron empatear el juego con César. Esa campaña la hizo la agente Lionel. Fíjense, como Juancito, que era de los dos. Juancito el malo es la mujer, no él. ¿Por qué se llegó a un pacto? Señores, ya uno está cansado de eso. Y yo no me voy a callar. No me voy. Y sé que un día no voy a estar aquí. Porque a lo mejor hay personas que cuando vean que hay peligro del regreso, porque la mayoría del pueblo se dé cuenta de lo que era ese pajarito, entonces ya veremos lo que va a hacer. Cuando ya desaparezca Danilo, totalmente, sacarse el que él hizo fue para él. Y él lo sabe. Vamos a ver lo que va a pasar. De todas formas, vamos a hacer una pausa. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!